El gobierno lo que plantea es, ayer volvió Carlos Torrendel a plantear que no hay mucha transparencia en los números, plantear la posibilidad de arancelar la educación universitaria de estudiantes extranjeros, que entre paréntesis te digo, sería un monto más que importante que ingresaría a las universidades públicas. Pero yo lo que me parece que tiene que ser más firme el gobierno y más firme en las universidades es, che, si hay dudas, ¿por qué no blanquean los números? ¿Cómo va gente? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Hoy 2 de octubre, como la gran mayoría sabe, marcha universitaria en los diferentes puntos del país. Pero ¿qué pasa gente? Quiero que citemos lo que decía Victoria Villarruel, la vicepresidente, en donde ella escribió lo siguiente, Siempre me apoyo a la universidad pública y de calidad. Pero sin los parásitos, sin los parásitos que hacen negocios con ella. ¿Qué está pasando gente? Desde el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, le está pidiendo a las diferentes universidades que puedan presentar sus balances, que puedan presentar sus auditorías, en donde se está destinando el dinero que reciben cada año. Le están pidiendo todo esto obviamente a la UBA y la UBA hasta el momento no presentó nada. ¿Qué pasa gente? Yo creo que todo el mundo, mejor dicho todos los argentinos, queremos que haya obviamente universidad pública gratuita y de calidad. Pero también queremos todos los argentinos saber en qué se destina el dinero que aportamos todos nosotros a través de los impuestos. Como por ejemplo también esto, en donde podemos leer que se auditó lo que fue la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. En los últimos cuatro años recibió por parte del Estado, obviamente de los diferentes gobiernos, recibió 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos en donde solamente se recibieron 16 alumnos. 16 personas en esos cuatro años se recibieron. Las demás personas, ¿por qué no se recibieron? La verdad que no lo sabemos, tampoco sabemos cuántos anotaron, pero recibió 1.500 millones de pesos y en cuatro años solamente se recibieron 16 personas, sabiendo que tenemos un 50% de pobres. Hay chicos que no tienen para comer y esta universidad recibió ese presupuesto que obviamente, gente, a ver, es para hacer negocios. Tienen las cajas y las cajas ellos la manejan como quieren. Acá podemos leer lo que compartió el Ministerio de Justicia que dice, Entre el año 2020 y 2023, esta cartera entregó 1.500 millones de pesos en concepto de presupuesto a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. En estos cuatro años se recibieron 16 alumnos. 2020, 60 millones. 2021, 210 millones. 2022, 246 millones. Y 2023, 1.000 millones de pesos. Y en 2023 no se recibió nadie. A ver, es increíble lo que está pasando, gente. Nadie se opone a la universidad pública de calidad, nadie, seguramente que ningún argentino. Todos queremos que haya universidades públicas gratuitas y de calidad, pero que realmente sean de calidad, que ese dinero que se aporta anualmente realmente llegue a las universidades y que no hagan negocio. Y el gobierno de Javier Milay le están pidiendo prácticamente las auditorías a las diferentes universidades para saber en qué están gastando el dinero. A ver, mientras se está jugando esto en la plaza, hay una cuestión de poroteo de números de uno y otro lado que se estuvo dando en los últimos días, pero ayer con mucha más fuerza para ver cómo están los votos de cada uno para insistir o para rechazar el veto. El gobierno dice que mañana va a presentar el veto. Ya lo digo como confirmado, que el veto lo tiene listo. Hubo una actitud de negociar y ayer juran que hoy lo mantenían hasta último momento con, incluso con sindicatos y con puntos de distintas representaciones de las universidades para tratar de frenar esto con una cuestión de recomposición y negociación. Fernando Pinoza de La Matanza. Está procesado por abuso sexual, sigue a cargo de la intendencia y nadie de su partido le dijo absolutamente nada ni le pidió que se retire. Es una vergüenza. Sí, porque podrían haber puesto La Matanza directamente y no te caer en esta obscenidad. Exactamente. El gobierno lo que plantea es, ayer volvió Carlos Torrendel a plantear que no hay mucha transparencia en los números, plantear la posibilidad de arancelar la educación universitaria de estudiantes extranjeros, entre paréntesis te digo, sería un monto más que importante que ingresaría a las universidades públicas. Pero yo lo que me parece que tiene que ser más firme el gobierno y más firme las universidades es, che, si hay dudas, ¿por qué no blanquean los números? Porque entre otras cosas dijo el gobierno hace una semana que el 38% de los estudiantes no hay registro. Entonces si hay dudas, y creo que las dudas sí las tenemos todos, porque nunca, la verdad que nunca se hizo público un presupuesto universitario, ¿por qué no se hace público? ¿Cuál es el problema? Porque además si no alcanza el dinero, que es muy probable que no alcance, lo mejor es hacer público el presupuesto para demostrar que no alcanza. Ahora, ¿no es hora de mostrar los números y de discutirlo abiertamente el presupuesto? Y no decir 100 van para las universidades, no, vamos carrera por carrera, veamos. No es hora de hacer eso, si es dinero público. ¿Cuál es el riesgo o el problema? ¿Por qué no se lo hace? ¿Por qué no se hacen públicos los números? Así es gente, ¿por qué no se hacen públicos los números? ¿En qué destina el presupuesto? ¿Cómo está repartido ese presupuesto en las diferentes universidades? ¿A qué carreras? ¿Cuántos alumnos están anotados? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que hay diferentes personas que manejan las cajas, las cajas del presupuesto de las universidades, y seguramente que muchos están haciendo negocios con esas cajas. Como históricamente nunca un gobierno le pidió, ¿no? Que a la UBA, por citar una universidad, que la UBA presente las auditorías, presente en qué destina el dinero, ¿no? El presupuesto anual que lo pagamos prácticamente todos los argentinos, aquellos que tienen la oportunidad de estudiar, y aquellos que no tienen la oportunidad de estudiar, también están financiando de una manera u otra a la UBA. Y lo que dice el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milley, es que se pueda presentar todos los papeles en la mesa para que sea mucho más transparente, porque obviamente que hay que cuidar hoy en día el dinero. Es por eso que Víctora Villaruel había citado ese tuit, el que leímos al comienzo, en donde ella dice que siempre me apoyo a la universidad pública y de calidad. Creo que, como dije al comienzo del video, todos los argentinos también apoyamos que haya universidades públicas de calidad, pero que realmente sean universidades y que no sean cunas de ñoquis, que no hagan política, que no quieran currar, ¿no? Que quieran hacer negocios con las cajas, con las diferentes cajas de los presupuestos nacionales que se destinan en las universidades. Y Víctora Villaruel citó exactamente lo mismo, universidades públicas y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ellas. Ya pudimos ver el ejemplo de la Universidad de Plaza de Mayo, en donde se destinaban 1.500 millones de pesos y solamente 16 alumnos. Pero bueno, gente, como siempre, me gustaría saber ustedes. Ustedes, del otro lado, ¿qué piensan al respecto de todo esto? Me gustaría leerlos en los comentarios. Me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Adiós.